Hola, seguimos en el page número 7. Ya vamos en la página número 21. Aquí nos está pidiendo, count, write from 1 to 10. Cuenta, escribe del 1 al 10. En cada cuadrito vas a poner tu número. 1, 2, 3, y así te vas a ir hasta terminar la página. En esta página nos están pidiendo, count the train cars, write from 1 to 20. Vamos a contar los vagones del tren y vas a escribir del 1 hasta el 20. Aquí te van ayudando. 1, 2, 3, y tú vas siguiendo las líneas. Lo estás haciendo muy bien. Después, seguimos. Ay, déjenme cambiar la hoja. Déjenme cambiar la hoja. En esta página, página 23. How many blocks to the flower shop? Write from 1 to 20. ¿Cuántos bloques hay para llegar a la florería? Entonces tú vas a ir contando. 1, 2, 3, así te vas a ir contando hasta llegar al número 20. En esta página nos está pidiendo, draw a line from 1 to 20. Start at number 1. Dibuja una línea del 1 al 20. Empieza en el número 1. Aquí está el número 1. Y así te sigues. Me dices qué es lo que te salió, ¿eh? Y nuestra última, nuestra última hoja del día de hoy. Es un check-up, igual. Write from 1 to 20. Escribe del 1 al 20. Y empiezas con las ardillitas. 1, 2, 3, hasta llegar al 20. Y escribes tu verse. La primera hoja del 25. La última hoja del 24. ¿Por qué? ¿Por qué? La segunda hoja del 24. ¿Por qué?